Y las trompetas van a ser sonadas. Yo me he visto, he sentido mi cuerpo, que las trompetas han sonado. Yo he sentido en la cama, no sé si me ha pasado, pero como que siente con que el espíritu se da. Y yo contenta, así miraba para abajo. Y mi cuerpo, no es de mi espíritu. No vamos a que te la salgan así por nada. Porque nuestros hijos no sean pies de tropieza. Nuestros hijos, así de nuevo que ellos se muertan. Toda esa manera de que ellos hacen, toda esa manera de pecado que ellos hacen, todo ese vicio que tienen, déjalo, que se ensucie. Porque la Biblia dice, es que esté limpio, limpiesse más. Y es que esté sucio, ¿qué le dice? Que esté limpio o que se ensucie más. Que se ensucie más, ¿por qué? Porque después que te canta de estar brincando, el vicio le va a pasar como a mí, que yo le voy a usar todas las clases de droga que yo usaba antes, y no me hacía nada. Ahí yo me di cuenta que Dios tenía un propósito de mi vida. Y así, yo hace convención de cada uno de nosotros. Que le bendiga a su parte de todos. Gloria sea como el Señor. El tema de la palabra de las ovejas perdidas. Gloria a Jesús. Estamos muy contentos, hermano, por esta disposición de la palabra que ella dio, ¿verdad? Dios lo usó. Y estamos aquí para restaurar la sangre, ¿verdad? Estamos aquí para garantarnos. Gloria a Jesús. Sé que le hemos tomado mucho tiempo en este servicio, pero era necesario. Vamos a terminar el servicio en esta noche, en esta tarde. Y nos ponemos todos de pie. Si hay alguna, además, antes de que se vaya, quiere la oración, puede pasar al frente, que vamos a orar por usted. La hermana Lucecita, la hermana Haley, la hermana Ana, que pasen acá, que vamos a orar por este joven. Gloria a Jesús. Si usted quiere la oración, hermano, pase, hermana, pase. Confía en esta parte de pedir el servicio, vamos a orar por vosotras ovejas. Gloria a Jesús. Aleluya. Aquel que tiene una herida en su corazón, que haya algo que le moleste. Hablarme en el término más gringo. Me ha sido herido como algo. Gloria a Jesús. No importa quién sea, y se siente esa herida, aquí está el Espíritu Santo para curar esa herida. Amén. Y el que quiera, puede pasar a orar por el hermano que está en el frente. Gloria a Jesús. Gloria, sea el nombre del Señor. Y la iglesia se mantiene en meditación. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. No.